Pues vamos a traer este agua bendita, agua bendita para... No, fuera de Cotorreo, ya sí, en serio, sí vamos a traer agua bendita. Porque fuera de Cotorreo sí se siente una vibra ahí, ¿sabes? Será porque yo nunca he estado acá en una oficina, pero sí, se siente medio raro ahí. ¿Cómo qué sientes tú? Pues no sé si sea porque fuera una cárcel de mujeres, pero sí se siente medio triste adentro. Pero sí, de hecho sí, sí vamos a traer un padrecito que nos eche agua bendita ahí para empezar a trabajar bien y todos los días con humildad pedir que trabajara. Oye, me dije, ¿solamente sacerdote o va a estar también brujos, huastecos, chamanes, copal y todo eso? No, luego me castiga a Dios y no, 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 todo lo que sea de Dios. Sí, vamos a traer al padrecito que se vente una oración y que bendiga nuestro trabajo. ¿Todo el congreso o nomás tu cúbico? Pues el que se arrime va porque Dios nos dio libre albedrío y el que quiera estar del otro lado, pues que esté del otro lado, nosotros queremos estar del lado chido. ¡Gracias!